El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según san lucas, gloria a ti señor En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? y tenía ganas de verlo Palabra del Señor Gloria a ti señor Jesús Querido diácono Ronald, queridos todos El pasaje de hoy es un paréntesis que nos pone el evangelista San Lucas entre el envío que vimos que hacía ayer el Señor a los apóstoles de dos en dos con poder para expulsar demonios y curar enfermedades y mañana que veremos como vuelven muy contentos a contarle al Señor y descansar con él por lo que han hecho y en medio está este pasaje que nos acaba de proclamar El diácono en el cual vemos que el rey Herodes era un rey de pacotilla, era un rey que mandaba muy poco era, algunos traducen virrey, era un tetrarca, un don nadie ya pero bueno, al emperador le convenía que estuviera ahí este rey que sabemos que era un hombre vicioso profundamente vicioso y por eso tuvo una muerte horrorosa fruto de sus propios vicios, comido por los gusanos se enteró de lo que pasaba sobre Jesús se enteró este mundo está lleno de enterados gente que siempre está en las noticias y se entera de las cosas pero en realidad no se enteran de nada hoy se dice mucho que la información es poder pero una cosa es la información y otra cosa es la formación hay gente que siempre está en búsqueda de información, de saber cosas nuestros jóvenes hoy saben más que nadie cosas que nosotros no sabíamos cuando éramos jóvenes de la sexualidad y sin embargo no tienen ni idea de qué va eso porque tienen información se han enterado de cosas pero no tienen formación Herodes se enteró como se había enterado de la gente de lo que el Señor hacía pero como no tenían fe como no tenían formación verdadera no sabían lo que estaba pasando ni el rey ni el pueblo como nos demostrará el Señor en un pasaje muy parecido en el cual el Señor le pregunta a los apóstoles ¿quién dice la gente que soy yo? y la gente dice exactamente lo que dice el rey que es Juan Bautista que habían cortado la cabeza el mismo rey y que ha resucitado con lo cual estaba asustadísimo porque el que no cree en Dios cree en cualquier cosa y cree que puede resucitar aquel tú mismo has asesinado para vengarse de ti estaría aterrorizado otros pensaban y el rey también que podía ser Elías o uno de los profetas cuando uno no conoce la verdad que nos revela Jesús y la iglesia pues cree cualquier cosa que parecen religiosas como esas personas que van al brujo y ve cosas que se parecen a la fe católica y ve santos y ve humo y ve incienso pero que no tienen nada que ver con la verdadera liturgia se parecen pero es completamente opuesto y por eso algunos dicen ah, cualquier religión todas las religiones nos llevan a Dios pero si dicen cosas contradictorias no pueden ser ¿verdad? bueno, pues este es un pueblo ignorante y es que el pueblo con mucha frecuencia es ignorante hoy vimos Aristóteles decía que el poder hace falta poder la sociedad es jerárquica se puede realizar bien y decía que por ejemplo un pueblo se puede regir por una monarquía la monarquía no es mala la monarquía es el reino de uno uno gobierna pero cuando ese gobierno la monarquía se corrompe se puede convertir en tiranía y entonces ya la monarquía deja de ser buena otros a lo mejor prefieren más que la monarquía prefieren la aristocracia el gobierno de los mejores no que gobierne uno sino que gobiernen varios pero la aristocracia decía Aristóteles se puede corromper en oligarquía en el gobierno de unos pocos que son los que se meriendan todo y y gobiernan para sí mismos no para el pueblo la tiranía es un gobierno para el propio rey sin el pueblo la oligarquía es el pueblo para esos pocos sin el pueblo y la democracia que es un sistema en sí bueno degenera como está degenerado en la sociedad actual en demagogia una cosa es vivir en democracia y otra cosa es vivir en demagogia hoy vivimos en demagogia no vivimos en democracia porque es imposible una democracia en un pueblo que no está bien formado y bien formado no significa que sepa de política sino que sepa la verdad de la fe cuando el pueblo no es cristiano la democracia no puede funcionar se convierte en demagogia y es lo que denuncia Aristóteles vivimos una demagogia que es la demagogia demagogia es una palabra que significa un pueblo que es dirigido un pueblo que es que es arrastrado hacia la mentira hacia el mal esa es la demagogia bueno pues en este caso lo que había era una tiranía pero bueno los tres gobiernos corruptos se parecen la tiranía la oligarquía o la demagogia se parecen pues este es un pueblo que es ignorante y no sabe de verdad lo que está ocurriendo con Jesús aunque lo tiene debajo de las narices en frente de las narices y el pueblo y el rey son ignorantes y entonces pues se convierte esto en una corruptela ojo que esto puede pasar en la iglesia en la iglesia nosotros creemos que hay una cosa que se llama el sensus fidelium es algo muy misterioso y es que los fieles no se equivocan en la fe pero cuando están bien formados hoy se quiere corromper esta preciosa idea haciendo de la opinión pública de lo que dice el pueblo un lugar teológico la gente dice que el aborto está bien pues será que hay que cambiar que hay que adaptar la moral de la iglesia es una barbaridad meter la demagogia en la iglesia y elevar a voz de Dios la voz del pueblo mire usted el pueblo no tiene voz el pueblo tiene muchas voces y el pueblo es fácilmente teledirigido por los malvados cuando el pueblo no es formado se deja arrastrar por sus pasiones y por sus caprichos porque como Herodes es malvado el pueblo es malvado y vamos a ver que este pueblo es malvado el pueblo que aclama a Jesús el domingo de Ramos es un pueblo que va a gritar llevado por sus malos pastores a gritar crucifícale y a preferir a Barrabás a ese no a Barrabás por eso la voz del pueblo no la podemos falsamente encumbrar como voz de Dios hoy que tanto se dice a veces lo oigo en pastores el pueblo es soberano mire usted el pueblo no es soberano soberano es Dios aunque la revolución francesa nos ha hecho creer que el pueblo es soberano pero como el pueblo no existe como un como un ente que tiene una misma voz pues entonces es muy fácil manipular es que dice la gente bueno pues ya ves lo que dice la gente que el mismo Jesús unos dicen que es Juan Bautista otros dicen que es Elías y otros que uno de los profetas mucho cuidado con esto de la voz del pueblo mucho cuidado con la demagogia en la que vivimos y que esta demagogia se meta en la iglesia ojo con elevar al lugar teológico la opinión del pueblo pues yo sé que en muchas iglesias la mayor parte de la gente que asiste a la iglesia no comparte la moral de Cristo y la moral de la iglesia bueno eso no hace que nosotros nos tengamos que adaptar el pueblo tendrá que adaptarse a Dios no Dios al pueblo y esto es muy muy pero que muy delicado y algo de lo que hay que hablar ahora mucho pues este hombre ignorante este rey ignorante quería ver a Jesús que bonito que bonito es querer ver a Jesús pero ya sabemos como quería ver a Jesús cuando lo vio porque se lo mandó Poncio Pilato en el momento de la pasión pues quería que le hiciese un milagrito quería que Herodes es harto de vicios harto de ver espectáculos pagados con el dinero que sacaba con sus impuestos a la gente pues llega un momento en que los placeres aburren cansan hastían el corazón y entonces uno necesita ver espectáculos cada vez más grandes como esos pobres que viven esclavos de la pornografía pues al principio se conforman con un tipo de imágenes luego tienen que ver imágenes cada vez más más abyectas más espeluznantes hasta que al final pues puede consumir de pornografía homosexual al final orgías y al final pues es capaz de ver pues pederastia por ejemplo esto está pasando es una degeneración progresiva porque el placer físico tiene eso que para obtener el mismo grado de placer hace falta más estímulo cada vez para gozar para gozar no porque el gozo es espiritual para disfrutar de un placer igual que la vez anterior necesita más estímulo por eso la gente los adictos necesitan cada vez más cantidad de adictiva cada vez necesitan más droga o más alcohol o más tiempo de pornografía pues esto le pasaba a Herodes que necesita cada vez más espectáculos y entonces cuando le dicen que Jesús que ha hecho milagros por ahí es un espectáculo andante lo toma como un circo y dice yo quiero ver a ver si saca fuego de la boca o que es capaz de hacer este hombre quiero ver milagros y claro Jesús no lo hace porque Jesús no hace milagros para satisfacer nuestra curiosidad Jesús hace milagros para ayudarnos Jesús no se somete a la esclavitud de un pueblo que ya es esclavo y que es esclavo de sus caprichos Herodes tenía ganas de ver a Jesús pero son esas ganas que se pasan y por eso cuando Jesús no hace milagros lo disfraza de loco y se devuelve a Poncio Pilato así que nosotros como Herodes queremos ver a Jesús pero que no sea con esas ganas pasajeras del vicioso que quiere someter a Dios sino con las ganas de ese humilde que viene a pedirle al Señor Señor yo quiero verte he sido hecho para verte no me lo merezco y para verte tengo que entrar en tu camino no tienes que venir tú a donde yo quiero sino yo tengo que ir a donde tú me digas aunque no me guste aunque pase por la cruz pues pidamosle hoy al Señor que estas ganas de ver a Jesús no sean unas ganas externas sino un auténtico deseo profundo del corazón porque ese deseo está en nosotros hemos nacido para ver a Dios y por lo tanto de la misma manera que el perro está hecho para ladrar nosotros estamos hechos para disfrutar del amor pero es que además Dios nos ha dado sobrenaturalmente la capacidad de ver a Dios y por lo tanto hay un profundo anhelo en nuestro corazón de ver a Dios y lo veremos si nos acogemos a su misericordia si vivimos y morimos en su gracia que así sea y lo veremos y lo veremos y lo veremos y lo veremos y lo veremos